11 de la mañana, 25 minutos y seguimos con más información internacional. Habló nuevamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU y lo que pidió fue más respaldo ante los ataques y también hizo hincapié en los cortes de luz y el frío que se avecina en el país y que obviamente en algunas regiones ya se está viviendo muy crudamente. Ahí lo vemos en pantalla en un nuevo video que fue transmitido entonces y en el que hizo un llamado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que tome medidas para detener los ataques aéreos rusos contra infraestructuras vitales que una vez más han sumido en las ciudades ucranianas en la oscuridad y en el frío a medida que se acerca el invierno. Recordamos que también en el último discurso había dicho que los rusos utilizaban estas bajas temperaturas como armas de guerra y de destrucción masiva. Por su parte recordamos que Rusia desató un bombardeo de misiles en Ucrania más temprano esto había sido el mismo día de este comunicado y también forzó el cierre de plantas de energía nuclear matando a varios civiles en la capital en Kiev lamentablemente.